What is going on YouTube, I'm Alex Fajano a.k.a. La CREMA Back to the end of the video con lo que dicen mi gente Yo estoy bien, espero que estén bien Otra vez con otro video, pero antes de todo Recuerda suscribirte, darle like, comenta y comparte Por favor, apóyame por favor Se me está saliendo un moño por aquí Creo que está pasando Crema, compórtate Suscríbete, darle like, comenta y comparte Mi gente, ustedes son míos, yo soy de ustedes Hoy estamos con Chile, hoy tenemos un video Para Chile, una canción, un video racion para Chile Que me han pedido la gente a.k.a. 420 No sé si dice 420 en inglés o 420 en español Pero como sea, suena bacano a la forma Shout out a mi gente de Chile, vamos a ver que lo que Esto tiene casi 20 millones de views So, esto es un palo So, esto es un palo Vamos a ver que lo que Rattan, rata Tan, tan, tan Se llama la Rata, tan, tan Perdón que no lo dije al principio Rattan Rata, tan, tan, tan Se llama la canción Rattan, tan, 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 y tú no crees que él canta así loco te vamos a dar 500 si te pasa y no respeta 500 tiros que le van a dar hey me gusta el fútbol de este tigre me gusta la pista me gusta todo lo de esta vaina bailando samba lo tengo cuando saco la vaina fumo mucha hierba y quedo con sabor a poco fumo mucha hierba y quedo con sabor a poco o sea que quiere más todavía quiere más y dicen que estoy loco por como choco tu tonto ay arde como se jocarte pones pulo a la pared para allá atrás chocarte no te mas cobarde ponte para demostrarte que yo también lo muevo baby no me quedo aparte y yo también lo muevo baby yo muevo eso también no me diga que diga que diga que yo también lo muevo no me diga 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 no dale dale tu no 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 pásate de lista y te la damos mata tan 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 en el bote de tu noia pan pan uuuuy me gusta el pan que lo que es que lo que se canta en chile más trap rap dembow que lo que es que lo que es que lo que es que lo que más canta en chile comenten ahí por favor que lo que y coméntame tu canción favorita de 420 quiero quiero ver cuál es la favorita de ustedes de país voy a reaccionarle a otras porque ya el tigre es duro y me gusta el video también el video es sencillo perreando la prenda el carrito la vainita está duro todo el alto hasta la letra me gustan loco porque él está tirándola a la calle y le está tirando besos a las mujeres también eso es la música que a mi me gusta más la 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 música a mi la favorita es o callo pa la mujer y él lo hizo los dos en uno entro pa la disco vestido de bulberry cherry bájame la botella de cherry cherry no no que lo que él dice espérate espérate si no quiere ver blue si no quiere beber blue que es lo que es con estos códigos de chile yo no entiendo bro mira y quien es este? ese es el hermano de el? el tiene un hermano? oh shit igualito son son mellizos gemelos como que se dice? somos las fotocopias pronto se de vomillo ok es muy duro loco me quedo impresionado con 420 sin de loco yo no estaba esperando este palo loco pero este tiene tanto view que el tigre es un barranco ya o el 420 como digas tu 420 o el 420 como digas tu cabrón que pasa mierda de chile ya hey muy duro muy duro el video musical loco me encantó shoutout shoutout para ese pana loco aunque el no lo va a ver pero muy duro si te gustó la video oración por favor suscríbete, dale like, comparte y comparte para más videos please y ya tu sabes se le quiere un montón y me quito rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias.